La primavera es la estación del año que más colores nos ofrece y el momento ideal para tener una bella huerta, pero el invierno también tiene lo suyo y si tenemos la intención de iniciar el huerto en época de frío, por supuesto que podremos hacerlo y no esperar hasta la estación de las flores. Si te gusta este vídeo dale un pulgar arriba y suscríbete al canal, también te invito a darte una vuelta por mis otros canales, verás una invitación al final y también hay accesos en la página principal del canal. Estos son 10 cultivos para comenzar en invierno en la huerta. 1. Acelga. Se siembra casi todo el año evitando los meses más calurosos y se asocia con cebolla, repollo, escarola y coliflor. Se cosecha de 50 a 70 días luego de sembrada. 2. Ajo. Se siembra hacia finales de invierno. Se asocia bien con remolacha y lechuga. Se puede sembrar un ajo cada 10 o 15 centímetros. 3. Lechuga. Se siembra en almácigo o semillero a comienzos de invierno y se trasplanta a una distancia entre plantas de 25 centímetros. Se asocia con acelga, remolacha, zanahoria, repollo, puerro y ajo. Se cosecha dentro de 50 a 70 días. 4. Perejil. Evitando las heladas, se puede sembrar durante todo el año. Las semillas pueden tardar un mes en germinar y necesita abundante riego. Una buena opción si tienes poco espacio es cultivarlo en maceta. 5. Rábano. Se siembra hasta comienzos de otoño. Siembra directa a golpe, no al boleo. Cada semilla a 5 centímetros de distancia entre sí. Tiempo de cosecha entre 20 y 30 días. 6. Remolacha, betabel o betarraga. Se siembra entre otoño e invierno. Siembra directa. Admite trasplante. Se asocia con repollo, coliflor, lechuga, ajo y brócoli. Tiempo de cosecha entre 90 y 100 días. 7. Zanahoria. Se siembra desde principios de otoño hasta comienzos de verano. Hay que preparar el suelo con 30 centímetros de profundidad. Se asocia con puerro, cebolla, lechuga y arveja. Se cosecha alrededor de 150 días después de la siembra. 8. Espinaca. Se siembra hasta comienzos de invierno en siembra directa. Se asocia con zanahoria, repollo, remolacha y coliflor. Se cosecha entre 45 y 60 días. 9. Apio. En semillero protegido se suelen sembrar hasta el otoño. Existen diversas variedades, como los verdes y los dorados. La reproducción se realiza mediante semillas y el semillero o almácigo debe estar en ambiente climatizado. Debemos dejar una separación de 25 centímetros entre plantas. 10. Brócoli. Se siembra a unos 2 centímetros de profundidad en semillero al aire libre hasta fines de otoño. Cuando las plantas alcanzan entre 10 y 15 centímetros de altura, se trasplantan al aire libre en hileras, separados a unos 50 o 60 centímetros porque alcanzan un gran tamaño. 10. Bonus. Aunque pueda parecer que en invierno hay menos vida, las especies que podemos cultivar en esa estación son muy resistentes al frío y si bien los días son más cortos, no necesitaremos tanto tiempo para desmalesar, pues las malas hierbas en su mayoría son especies de verano. 11. En los últimos 2 meses de frío podemos iniciar los semilleros de berenjenas, tomates, pimientos y chiles, manteniéndolos a resguardo hasta la primavera, momento de trasplantarlos. 12. Si llegaste hasta aquí, te agradezco la atención y espero que me des un pulgar arriba y te suscribas al canal sin olvidar activar las notificaciones. Te deseo mucha suerte en tus cultivos y recuerda que el éxito depende de respetar las técnicas que cada especie requiere. Saludos y hasta otro video.